teléfono para que veas por primera vez en las redes sociales todas las monedas que se hicieron de a peso de cuba acuñadas aquí en los eeuu pero circulantes en cuba aquí lo tienen ustedes lo pidieron y yo te trato de complacer mira los aquí los pesos de plata vamos a buscar los elementos ahí están los perfumes elementos el de hombre y el de mujer y arriba las cajitas el de hombre y el de mujer ahí están los dos te lo voy a enseñar ahora te lo voy a enseñar ahora mismo mira aquí mira mira aquí anda ahí los tengo también tengo varios también mira míralo para contestarte la pregunta tito siles 245 me tengo que parar aquí para anunciarlo como se merece la cadena puede decirnos el valor similar o lo que te costó el precio de oro cambia constantemente el único que te puede dar un precio fijo como está el oro además de un descuento adicional cuando tú menciones el nombre de gran coleccionista de cuba es este caballero que está aquí rey joyería que está situado en el 6487 del south west y la 8 estría en miami florida 33144 acuérdate que no necesitas crédito él tiene compañías que trabajan con él para que tú puedas comprar tu prenda su teléfono es 786-354-6908 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